¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario Hoy estoy con muy buen ánimo porque estoy tratando de asimilar lo que ha pasado en estas últimas semanas Ya estoy de, o sea, ya estoy de buenas porque ya estoy como de salida Y como lo vieron, soy del club de la vasectomía Comenzamos aclarando qué es la vasectomía porque cuando empecé a subir historias de cómo la fui pasando no tan bien en aquella ocasión Pues algunas personas dijeron, ¡ay, ya te cortaron los huevitos! No sé qué No es cortar los huevitos como tal, sino es cortar los conductos, digamos que las mangueritas Que lleva directamente, digamos que de los testículos al pene Con todas sus letras, son términos médicos, así es el cuerpo humano, así se llama Primero, ¿para qué se hace la vasectomía? Rapidito, pues es un método anticonceptivo ¿Por qué me lo hice? Porque mi esposa y yo tenemos dos hermosos hijos que amamos con toda nuestra alma Y decidimos que hasta ahí vamos a parar la fábrica, hasta ahí va a ser nuestra familia, ¿no? Para las personas que hayan vivido la experiencia del embarazo, o más bien de dar a luz de mucho más cercano Saben que la mamá se mete una super madriza física, emocional, etcétera, etcétera, etcétera Y el hombre, pues no nos queda nada más que poner nuestra cara de tonto y estar aguantando barra, ¿no? Este, no podemos hacer nada más, podemos apoyar en muchos sentidos Pero finalmente ya la madriza radica en la mujer La madriza física, también digo, la madriza psicológica, pues nos van atacando de diferentes formas Porque las mujeres son expertas en eso Pero ese es otro tema Aquí estoy hablando específicamente de la madriza física que requiere tener un bebé Entonces platicamos, Dana y yo, y decidimos que me hiciera la vasectomía Me lo propuso, la verdad es que me lo propuso ella Porque creo que ningún hombre, Susana Oficio, dice Ah, pues voy a ir a que me hagan ahí unas rajaditas y demás No, o sea, cuando me lo propuso y empecé a investigar un poquito más Dije, madres, en lo que me estoy metiendo Pero dije, cámara, me rifo, no importa, sé por qué lo estoy haciendo Ahorita les platico como más específicamente Pero cuando estaba sintiendo el dolor Yo nada más pensaba en mi esposa Y la cara, y el compromiso, y las ganas que le echó Cuando tuvo a Dan y a Luca Y dije, güey, esto es cualquier cosa comparado con todo lo que pasó a Dana Entonces, vamos a darle ¿Qué es la vasectomía? ¿Cómo me la hicieron? Básicamente, pondré unos ejemplos Ahí está, hay unos gráficos, unas ilustraciones en Google Que no están tan explícitas y que se puede ilustrar bastante bien, ¿no? Pero básicamente, aquí están los testículos, ¿no? La bolsa del escroto y aquí está el pene El escroto, lo que hacen es que le hacen una rajadita de este lado Y una rajadita de este lado Entonces, te hacen dos aperturas de este tamaño Y lo que hacen es que a esa altura que les digo del escroto Pasan los cables, los conductos Uno lleva pipí, otro lleva semen, otro lleva esperma Así es, no es lo mismo Entonces, lo que hacen es detectar el cableado Y entonces, cuando detectan el cableado Toman el cable del esperma y se corta ¿Cómo se corta? Digamos que está así el cable, ¿no? Seguido Y lo que hacen los doctores es hacer un corte Dejan este espacio y quitan ese cachito Lo tiran Y entonces, cosen este extremo Y cosen este extremo Quedan cosidos los dos Y después, esta abertura la cosen también Y entonces, ya queda sellado el mismo proceso de un lado que del otro ¿Me expliqué? Esa es la parte en que yo les puedo platicar de forma bastante casual Pero ya en la práctica, está cabrón Cada quien habla como le va en la feria Seguramente, este video va a tener comentarios de todo tipo De que jamás se lo harían O de gente que se lo hizo y que le valió supermadres Y no le pasó nada Y se la pasó muy bien Y toda alegría y felicidad Yo les abro mi corazón y mis sentimientos Y aquí les digo lo que por lo menos yo pasé Me dijeron que la operación era como relativamente sencilla Pues sí, sencilla Porque no requieres que te hospitalicen O que te duerman completamente Es una cirugía que solamente requiere que te anestesien la zona indicada Voy con el doctor, investigo con quién podría ser Ya me lanzo Y entonces, pues ya me dice cuál es el proceso Yo para esto, me iba a ir al Rewind de YouTube a Brasil Ya vieron el Rewind Y ya les platiqué también en el Rewind como me la pasé Y estaba recién operado Vamos a entrar a la cancha Se supone que van a estar pasando cosas atrás de nosotros en el piso Así que, haz de cuenta que yo hablo con el doctor el lunes Para hacer como esta consulta Y el martes yo me iba a Brasil Y entonces yo le dije Oye, ¿qué conviene más? También tenía roto el tendón de Aquiles Entonces, ya sabía que yo me iba a operar Digamos que el otro lunes Así que dije, voy a aprovechar Porque tengo postergándolo O sea, esto que les platico de Dan y yo Que tomamos la decisión Fue desde diciembre, desde enero Entonces, lo pasaba después, 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 después Dije, ya, me voy a meter al hospital Voy a estar descansando unos cuantos días Entonces, pues, voy a aprovechar y también me lo voy a hacer Entonces, les digo Me van a operar el lunes ¿Qué conviene? ¿Me lo hago ese mismo día? Y me dicen No, háztelo de una vez ¿Por qué? Porque si tú te lo haces ese mismo día Que te haces lo del tendón de Aquiles Se puede confundir como un intento de engaño Porque el seguro de gastos médicos mayores No te cubre ni métodos anticonceptivos Ni tampoco cirugías plásticas Entonces, cualquiera de esos dos escenarios No podría aplicarse Así que, háztelo de una vez Digo, no Es que me voy a ir a Brasil mañana martes Puede estar hasta el viernes Me lo puede hacer el viernes No, es que ya me voy Pero, pues, es imposible que yo me haga esa operación Y que me vaya de viaje, ¿no? ¡No, hombre! Yo operé a dos cuñados en la mañana Y en la noche ya estaban jugando boliche Si es así ¡Hombre! Pues, hágame dos de esas Y entonces, pues, dicho y hecho Fui a la una de la tarde Pues, primero De entrada, güey O sea, he ido como dos o tres veces al urológo en mi vida, ¿no? Entonces, pues, no es tan cómodo, ¿no? Que, en mi caso, un caballero te esté viendo Ahí tus partes nobles Pues, es algo médico No pasa nada Es un poco incómodo Pues, pues, que sí Porque no es algo que yo comúnmente haga Pero, este, pues, ya Yo como súper nervioso Del dolor que va a sentir Entonces, me acuestan Y primero La primera inyección Así Güey, duele mucho Yo soy muy sensible O no sé El punto es que me Sí me dolió Obviamente el primer piquete me dolió Y lo mismo hicieron del otro lado Y después de eso Pasan a la parte En que te abren con bisturí Y entonces, pues, sientes así como raro Y eso es como cuando Te anestesian la muela Y sientes, pero no sientes ¿No? O sea, sí Como que lo tiras adormecido Pero de todos modos Estás sintiendo que algo te está tocando Así sentía, ¿no? Que se enterraba el bisturí Y empezaba a recorrer poco a poco Me decía, mira Sientes aquí el cordón Que no se cree Mira, aquí están los cordones Y yo, puto No, güey No le muevas así, güey Entonces, ya estando ahí Ya empieza con las tijeras Y ya saca el pedacito que les digo Y lo mismo hizo del otro lado Sí fue muy incómodo Fue muy traumante Y después de que hizo ese corte Pues ya cose por dentro Y luego cose por fuera Termina Pues todo bien, se supone, ¿no? Entonces ya me levanto Y ya se cuenta que sentía A unos duendecitos de cada lado Así Jalándome Todo el tiempo Y yo así de Uy, cabrón Y salí, no sé A las 2 de la tarde Y tenía que irme al aeropuerto En 2, 3 horas Me subí al avión Para irme al Rewind a Brasil No quiero decirles Cómo se puso eso No sé si sea normal Algunos personas Bueno, el doctor dijo que era normal Y yo he sabido que Para muchas personas es normal Hablando de normalidad Pues lo normal es que te quedes en tu casa, ¿no? Este, pero Pues ya saben que Me cuesta trabajo un poquito para Entonces Hay amigos que me decían No, pues te vas a quedar en reposo Y te pones una bolsa de chícharos Así congeladas Y pshh No, para que aliviane Todo eso Pues no es choro O sea, yo no lo tenía como Hecho conciencia, ¿no? Yo nada más Como que pensaba que nada Será por lo placentero De sentir frío ahí Después de las heridas Voy a decir algo lógico Pero yo no lo tenía en cuenta Cuando te hacen algún tipo de operación O lo que sea Pues se hincha Pues porque te hicieron eso ¿No? Como cuando se te hincha una muela Después de que te la sacan O algo así El punto Es que se me empezó a hinchar Aquello Si de por sí es grande Imagínense el monstruo Que era eso De repente voy al baño Pero nada más por curiosidad Y dije A ver Me cabía en una mano, güey Una mano entera Dije Madres ¿Qué es esto, güey? ¿No? Y entonces era una cosa así Impresionante Y de repente se empieza a poner Un poquito moradón Pues güey O sea, obviamente Hay manipulación Y hay sangre Etcétera, etcétera ¿No? Nada grave Nada que se pueda descontrolar Pero todo eso Me lo tuve que chutar O sea, se me hinchó Como esos siguientes días El resto de la semana Y después ya Se me empezó Como a la semana Empezó a bajar Ese hinchazón Y ese rollo como de moreteo Haciéndome lo del tendón de Aquiles Pues me manipularon Y me voltearon boca abajo Y entonces Uno de los lados Digamos que se abrió Y se salió el punto O sea, se salió el hilo Valió madre Para los que no sepan también Yo no sabía, por ejemplo Dicen Puta, ¿cuándo me van a quitar las puntadas? ¿Me va a doler igual? No, es que es un hilo especial Que lo absorbe el cuerpo Entonces veo el hilo Y dije Madres Y veo Y está así como medio No sangraba ni nada Pero se veía como abierto, güey Entonces regresé Y me volvieron a meter una inyección Y me volvieron a meter hilo Y aquí era Sí, asómate, ¿no? Y yo así No, 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 no quiero ver No, sí, para que veas como... No Y tú ves como te están cociendo No, bueno Una experiencia inolvidable Eso sí Así se podría definir El punto es que ya Hoy Les hablo con naturalidad Y con un poco de chascarrillo Y demás Y les puedo decir que ya Está cerrada la fábrica Algunas personas dicen No, es que no es seguro No, no es seguro Porque algún doctor tonto Corta otro de los conductos Y pues sigue siendo fértil, ¿no? Sigues teniendo la probabilidad De embarazar a tu esposa A tu novia, etcétera, etcétera Aquí ya se supone que no Te tendrías que hacer un examen Como después de dos meses Para que te salga Cero probabilidad O sea, cero producción de esperma Y se supone que ya después de eso Pues ya Estás libre como el viento Para que no suceda nada de eso El método anticonceptivo Sea aplicable Ya la semana pasada Vieron un poquito De lo que viví en el Rewind En Brasil Es la primera vez Que me incluyen en el Rewind Ustedes No sé si sepan la dimensión de eso Para mí es muy importante Porque es bien padre Que el trabajo de tantos años Se reconozca de esa forma Y digo Gracias, qué padre Pues obviamente iba a decir que sí De hecho por eso No me operé la pierna antes Estuve con el tendón roto Durante varias semanas Como unas tres semanas Porque sabía que iba a ser Una escena de fútbol Y entonces imagínate Pues no iba a poder hacerla Con el yeso Entonces ya estaba todo programado Y preferí aguantarme El doctor también me dijo Que no hay problema Si me aguantaba un rato Pero la neta La neta Era un contraste de sentimientos De estar ahí O sea, estando en un proyecto padrísimo Pero yo me sentía mal Me sentía incómodo Me dolía un poco No me podía mover Saben que me encanta el fútbol Entonces no le podía pegar Ni al balón Haciendo el rewind En una escena Que tenía que ver con el mundial Pues no podía pegarle al balón Primero por el pie Y segundo Porque pues todo el impacto Es por acá O sea, pegas Te retumba todo Ya les dije que le puedo pegar Con la izquierda Ya les dije que puedo echar Pechito Cabecita A ver qué tal No mames Cuando tú le pegas con fuerza al balón Pues parte de la energía Es acá En el líbido En el abdomen ¿No? Para pegarle a la pelota Entonces fue incómodo Fue incómodo Algunas personas Si tú te estás pensando Hacer la vasectomía algún día No sé en qué momento Estás viendo de la vida Este video Te recomiendan Que te pongas un suspensorio Que tu ropa interior Sea como ajustada Porque duele Que te cuelgue Así literalmente Eso es lo que duele Bueno, imagínense El peso que tiene el escroto Cuando está hinchado Y está súper sensible Y a la vez Está con hilos Entonces Si cae el asunto Pues duele más Y es incómodo Y todo el tiempo Sientes como un malestar Entonces entre más protegido Y más agarrado esté Pues mejor Ay muchachos En cosas que me meto Pues nada más para platicarle ¿No? O sea como que dije Ay que voy a sacar mi anecdotario Pues me hago la vasectomía Bueno muchachos Espero que les guste Y empecé a recibir también Muchos tweets De clubs No es que no sé Si son clubs o asociaciones Organizaciones Que son pro vasectomía Precisamente para eso ¿No? Para que protejamos A nuestras mujeres A nuestras esposas Novias Etcétera Para que digan Bueno a mí me toca Y yo me atrevo a hacerlo Porque pues no es tan fácil No es tan común Bueno no sé Si está tan común No quiero generalizar en nada Pero yo me animé a hacerlo Como un regalo a mi familia Como un regalo a Dana Ahí está el anecdotario Todo ya bien Ya cerró todo Ya está perfecto Funciona todo Como de costumbre Muy bien Como brazo del No Todo perfecto Así que Muchas gracias Por darle play A este anecdotario El riguán Ya está disponible Miren Este es parte De lo que me regalaron El riguán Si ustedes quieren verlo Ya lo pueden buscar En el canal de YouTube Oficial Y también Como les dije Hice un como detrás de cámara Ahí con los brasileños Que grabé A los otros mexicanos Les tocaron En otras partes del mundo Pero pues padrísimo Que siga la vida Y que sigan las aventuras Díganme Que otro anecdotario Te gustaría escuchar Ver aquí en este canal Abajo en la cajita De comentarios Para eso está Para que ustedes pongan Lo que quieran Yo soy Alex Montiel Pase la chido Suscríbanse Síganme en el Twitter Síganme en el Instagram Y nos vemos en el cine Bye